Eso debería seguir adelante. D.O.D.C. Como que les pase por encima. Y todavía quedan un montón. ¡Mira esto! ¡Ay dios mío! Y yo con mis habilidades de clones. ¡Ay dios mío! ¡Rápido! Esto es guerra. It's one, motherfuckers. Ahora me están haciendo GANBANG. Era de GANBANG. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡RUN! 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 ¡RUN, my nigga! ¡Oh, shit! ¡Buddy! ¡Voy por ahí! ¡Voy por ahí! ¡Corre! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Que no tengo vida! ¡Corre! ¡Tirate la clama ahí! ¡Vamos a subirme esto! ¡Este! ¡Vamos a subir ahí! ¡No me tiré de esto! ¡No sé por qué caso! ¡Era la burbujita de hielo! ¡Por favor! ¡Bregate! ¡Ahora yo me tiro! ¡Ahora yo me tiro esto! ¡Ahí tenemos gente! ¡Vamos a subirme! ¡Esto es un cuerpo! ¡Esto es un cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos a subirme! ¡¿Y lo voy a subirme! ¡Vamos a subirme! ¡No me tiré! ¡Y lo voy a subirme! ¡Pan primel! ¡Suscríbete! No hay nadie ¡Pompe! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! vajada eres oscuro ah no está pensando no teniez vajos que quedan son cinco minutos vajon bujitara vajon bujitare vajas Ahora que yo estoy cogiendo balas, choco. No, papá, yo tengo lo que convierte las balas, estoy bajándole por encima de los enemigos, por eso es mi carraco, estoy haciendo balas de corral, de todos los tipos de ammo que están listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua, el burra! ¡No la queda! ¡Gracias! Es verdad que no podemos quedar hasta los 30 minutos Se queda así Se nos quedan hasta las 25 o las 30 Vamos para allá, yo no tengo problemas Antes tenía una de las vitaminas del min, yo tenía que tener poco 30 minutos Esas son las y media, para allá para eso me quedo Voy a pagar las multiplicaciones Vamos a ver Ahí sí que me escocó Era la energía esta Bien transparente No hormigas No hormigas Una model shocker y todo esto me están cogiendo No hormigas Esto es la guerra No hormigas AK Branco, la voy a vender Como que tengo 10 de esos Rotación de So you are stuck Esto es otro 20 minutos Aquí No hormigas Vamos a poner Elor 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 La Elor ahora vamos a usar una habilidad que te da energía si mata a los enemigos que hay aquí alrededor yo te puedo dar energía estoy laggeando hola ahora tenemos que tener vida que no se ver porque la que el enemigo que no se ver ¿qué es lo que te da mesures? yo la shield no no hay ni shield no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, vamos a retirarnos para otro lado, más cerca de la de esto, de la salida. Espérate. 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 a que me da es que la energía de este loco es blanca o azul yo se yo no se ve vamos y no la dirá andó la dirá andó a boca y no vamos ¡Oh, mierda! ¿Qué burbuja? La burbuja se explotó Bueno, me parece mucho que se explotó Yo no veo ninguna burbuja Se explotó Mira ese cabrón como me jalo La creca Yo, ¿sabes cuál era mi vida? 666 Me la bajaron Yo, ¿sabes cuál era mi vida? 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 ¡Bad! Yo, ¿sabes cuál era mi vida? 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 La forma, 1 party lower link, 1 fan prime blade, 1 bronco plant blueprint, 1 Oregon I can sell one over in helmet No, no Ahora si me puedo poner a esas flores con las pistolas y las patitas que encuentre Ah, marigam, te curaste Yo me pongo a hacer el forma de blueprint, ahora ya fue, que lo voy a hacer Ah, me falta el de obra de sensación a la madre No, mi hijo, yo me tengo que ir ya Usted tiene que dormir Eh, ahí va, me faltan los ciphers esos, los Oro King ciphers, los voy a buscar después Ya tengo el bronco prime battle Che, que a ver, tu puedes tirarte la misión del Neetane Extract, el Extract que están tirando ahora mismo Si la puedes tirar, me tiro, si no, pues me voy Hey Vamos a apoyar Vamos a apoyar Si, si no ah mira la que el pago el duration yo buscándolo mano ok Cuef 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 Fíjate el auto de esto de ese brega El que? Si madre, brega Estoy leyendo aqui los monstruos que le esta metiendo y fíjate que esta metiendo esto bien brutal Cuef Me voy a ir con Nova Prime fíjate Me le ha puesto un oro que en Reaster, no? Ya Sarin me falta el pecho Y de Sarin Prime me falta el casco y el chasis El que? Ya que es Las miresas Las miresas Las miresas Las miresas Las miresas Las miresas ¿Vale? Ya estoy a punto de pailar, dar ranking allá. Dale, cuando me pueda lo tira. Mano, yo aquí me pongo mañana, me voy a grabar las emisiones y termino hacer ranking mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. markete criminal. No, 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 no. Pointe criminal. ¡Suscríbete! 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 Encontramos el tumor y ya me quedo dormido mire, mire mira, mira que es un oxymor el oxymor ya lo consegui adeluia, coño mira que hay nano score y credito a todo lo que da creo que fue el mía loximo otra vez, mano si te acercas una hiva cada hiva es protegida por una serie de nodos de tumores destruyela y puedes destruyela la hiva perdon 2 3 4 Pero... Como que me mató el cabrón. Ahí está, mamita. Ahora, rápido, destruir el hive. No, 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 no. Va a seguir revitiendo la misma shit. Ah, estas misiones aquí en alerta, acuerdas que yo traté de hacer? Bueno, me mataron. Cuando yo no sabía hacer esas chuchillerías. Oí, te mereces. Esto era lo que está salvando. Ok. Están cabrona porque para conseguir ese cabrón tumor. Yo nunca la había hecho. Un poco, la trataba de hacer una... Ah, mira el último tumor ahí. Ya lo conseguiste. Ya, vamos. Ya, ¿y tú también eres práctico? Ya, ¿y tú también eres práctico? Entonces, para empezar, vamos. No, 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 no. No. Bien. ¿Qué pasa aquí? El número 19. No. No, no. No, no, no. Que pasa. Diablo me llegaron todos los screens Ahora Diablo mi hermano Hay que chequear una de las señales Hay algo aquí bien jodido No más no La tuya es la mía La tuya es el último del álbum para que estu... Lo mismo He vuelto al Oxium y hago el puerto de San Opinaros Hacho si Yo desde la primera vasija La primera vasija se llena rápido Lo matas con el hermano Si dale me de mano Dale nos vemos en todo Dale dale que descanse igual papá Suave Cuida con el trabajo este ahí huevo Dale no No hay trabajo mañana muchacho Hálo así Na Mañana Ya ahorita bueno ahorita no hay trabajo Libre Vamos por y para abajo amigo Ya tu estas adaptado amigo Cuantas veces nos has hecho sangue y amanecido Ah En la tarde Tu le diste el joint Este le dio Fuera No hay 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 Gracias por ver el video 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 Doors are Heads up Get them Heads up Another job And And Heads up 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 Gracias. 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 You are almost at the target. Keep it up. Keep it up. I'm detecting ice. Lots of it. Be cautious. Your shields will take a hit from the cold. You've been seen. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?